Buenas tardes, ¿quién habla? Bueno. Bueno. Buenas tardes, ¿de parte de quién eres? Me presento, señor, mi nombre es Rodrigo Ruiz. Me comunico con... ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañía de Telcel, señor. Me comunico con usted porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo. ¿Cuál línea? A la línea en la cual me comunico, señor. Ah, no, mira, fíjate. Ahorita no... ¿Qué me andas ofreciendo? Ya no sé ni de dónde me hablan, del banco. No eres ratero, ¿de verdad? Porque me traen bien alto los rateros. No, señor, hablo por parte de la compañía de Telcel. ¿Le motiva mi llamada? Le comento, ¿me motiva mi llamada? Es para invitarlo a que forme parte de la compañía de Telcel. No, mira, yo no... A mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance. Y este fin de semana ya lo tengo. Ocupa, fíjate, acá vienen unos parientes de la noche. Y vamos a hacer una borrachera, por si gustas, en el rancho de mi compadre y sirro. De mi compadre y sirro en las jilgarillas. Ah, entiendo, señor. Sin embargo, también es para que usted genere un gran ahorro en su línea celular. Ahorro, ahorro. Mira, nunca ahorro nada. Desde Morrillo y nunca me ha gustado ahorrar. Fíjate que... ¿Para qué ahorra uno? ¿Para qué? El dinero no sirve de nada, guardado. ¿Para qué ahorra uno? Mejor ir a... Compramos cosas, consumimos chingaderas, cervezas y triquis y botines y sacos perrones para andar en caballo como don Antonio Aguilar. Ah, entiendo, señor. Sin embargo, esta es la oportunidad perfecta para que genere su primer ahorro. Usted me comenta... Eh, irá. Bueno, sí, sí, sí. Sí me gusta ahorrar y así porque puedo comprarme. Ahorita traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita. Pero quiero comprarme un caballo a la Zan. Acá chingonzote. Dime cómo le hago para guardar dinero. Pues, señor, precisamente mi llamada es para que usted genere su ahorro y usted... ¿Usted vende caballos o por qué precisamente? A ver, ¿dónde te veo pues para tratar el caballo? Porque ahí tengo muchas ganas de comprarlo. No, señor, como le comentaba, el motivo de mi llamada es para invitarlo a que forme parte de la compañía de... Por eso, por eso. Mira, este... Mira, espérame un poquito. Ahorita acaba de llegar un cliente aquí y tengo un perro bien bravo. Ya lo trae bien azurcado en la esquina. Espérame, espérame. ¡Ey! ¡Ey! ¡Órale, cabrón! ¡Órale! ¡Varga, pañaleta! Bueno. Bueno, ahora sí. Discúlpeme la intervención. ¿Qué me decía del ahorro? Ah, sí, señor. Le comento el paquete que yo le ofrezco. Le dará las llamas y mensajes totalmente ilimitados. Oye, este... Irán, nomás una pregunta. ¿Qué te pasó, minuro? ¿Qué te lo pasó? Porque me están obligables hoy a friegui, friegui. Este, a ver. Dime, ¿qué te pasó mi número? Tú de acá, Neres. No me has dicho, ¿qué Neres? Ah, le comento. Me presento. Mi nombre es Soberigo Ruiz. Primero que nada. Y su número fue sacado de una base de datos pública llamada IFETEL. De igual manera, no contamos con ningún otro dato más que su número peor. ¿De acuerdo? Irí, está bien. Fíjate que estabas a punto de convencerme. A punto de convencerme, pero me acaba de hablar un amigo para invitarme al bar. Y cuando no me gusta hablar con gente es cuando voy al bar. Ah, entiendo, señor. Sin embargo, esto es una excelente oportunidad para que goce de los beneficios que le comenté. Le comento, ¿tú? A ver, pues, pues, ya, 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 mucho rodeo, mucho rodeo. Vaya directo al grano. ¿De a cómo sale? ¿Cómo, perdón? ¿De a cómo sale? Así es, señor. Le voy a comentar el precio después de comentarle el paquete que le hago. No, no, a mí me gusta comprar cosas sin ver. Como la gente decente de antes. Al puro chiripazo. ¿De a cómo sale? De a qué le enseñan. El costo de este paquete es de 150, sin embargo, por los próximos cinco meses. Yo, dame siete, siete para llevar, siete para llevar. ¿A dónde paso por ahí? Ahorita mismo mando un chalán. Bueno, mucho gusto, señor. Aparte, le comento que la primera recarga sería totalmente gratis. ¿Cuál recarga? ¿Cuál recarga? Yo, ¿dónde se recarga usted? ¿Dónde anda? Ya, ya sé que eres Goyo, ¿no? Te hagas pinchi Goyo, mando vacilando. ¿Dónde andas, pues, por ti? ¿Cómo, perdón? ¿Eres Goyo, da? Me andas vacilando. ¿Dónde andas? No, señora, mi nombre es Rodrigo Frito. No es cierto, no es cierto. Eres Goyo. Eres Goyo. Nadie se llama Rodrigo. Eres Goyo. De acuerdo, señor. Igual me voy a conocer a algún amigo o familiar que esté interesado en el cambio de compañía. Si a tercero... No, yo ahorita ando peleando con la familia, me agarré a chingadas y a greñas con un primo, hermano y con mi carnal por la herencia. Entiendo, señor. De igual manera, yo la agarré. No, y viera... No, y soy cabrón. Le tiré unos catorrales a media maceta y era... Me acuerdo, señor. De igual manera, le he jurado a esa privacidad. Me dio chaparrito y gordo, pero estoy corrioso. Pego unos chingadas, hijo de su malvato. Mira, tambaleado tres días lo dejé. ¿Qué pasa con el comentario? ¿Qué pasa con el aviso? Sí, sí, sí. Desde que estábamos rin, yo pegaba recio. Pego fuertísimo. Yo pego recio. Me tienen miedo aquí en el pueblo. Me tienen miedo. Me deberías tener miedo tú también, ¿eh? Vale, pues quiero dar aclaración al 800. Mira, al rato te marco Goyo porque... Al rato te marco Goyo porque me andan marcando. Eso, deriva el resto.